¡Hola! 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 Estoy segura de que Juana Bárbara va ganando. ¡Qué bueno! ¡Venga Juana Bárbara! ¡Eso ya! ¡Vamos! ¡Venga tus padres! ¡Ya la tienes! ¡Toma, levanta tu guardia y salte! ¡Salte! ¡Salte! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Uno! 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 ¡Vámonos! 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 ¡No te quedes en salva que la guardes, Bárbara! ¡Me cuesta poquito para ganar! ¡Vámonos! 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 ¡Dale! ¡Fuera Bárbara! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Juana Bárbara! ¡Vámonos! 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 Tranquila Oye ¿Te fijaste en Juana Victoria? ¿Qué con ella? Llegó tarde a la pelea Y después se desapareció con Fernando Se me hace que ya andan o algo así ¿No te gustaría que tu primo y tu hermana se hicieran novios? Me da igual ¿Quieres algo de tomar? No, gracias Te juro que solo voy a comentarte algo y te dejo ir Estás como... como de malas, tenso Dime Fui a visitar a tu mamá y... Y de verdad la veo muy mal ¿Mal cómo? No me dijo bien bien qué le pasa Pero... pero parecía decaída Tienes razón, yo tampoco la vi bien Pues sé que ha pasado por muchas cosas Pero... pero deberías estar más al pendiente de ella Su salud es muy frágil Hola Hola Hola, don John Vine a ver cómo sigue Leo ¿Cómo estás? Mal Si me voy de a ver Mira Este... Y el señor Oropeza lo ha comprado en mi atas Dios mío Deja de ser tanta tarugada ya, por favor No, ya Don John, don John No le hable así Es mejor para la enfermita Ok, perdón, perdón, perdón Pero me desespera ¿Qué le parece si yo me quedo con ella? Pero... Yo la cuido, yo la cuido ¿Sí? No se preocupe Está bien Gordita Quisiera... Gracias por todo El señor Oropeza Puede retirarse, gracias Me siento tan mal Tan vacío Creo que la vida es inútil La existencia no tiene sentido para mí Cada noche cuando me acuesto No sé si despertaré al día siguiente ¡Mira! ¡Una luz! Y me llama Voy hacia ti Luz Iré corriendo hacia ti Luz No, no, no Leo, 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 Leo Eso de la luz ya es un exceso ¿Tú crees? Pero bueno, ¿y el maquillaje cómo lo ves? Pues yo creo que un poquito más de azul En las hojeras Ahí está Ahí está También es que necesito Que me des coaching ¿Cómo? Ay, pues, no sé Sobre la depre Cuéntame ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste cuando estabas deprimida? Ay, perdóname Pero es que el fin justifica los medios, mi hijita Nuestra meta es que te cases con Sebastián Y para cumplirla debemos tomar medidas drásticas Tienes razón, Leo Te voy a contar todo Bien Mira Te escucho Al principio empecé Esta es la boquilla Ay, pues, ¿por qué tan preocupada? Ay, es que mira Leo no comió nada Se anda bien bajoneada Hasta le pedí a mi papá Que fuera checando lo de su funeral Oye Pero tú y yo hace mucho que no platicamos Bueno Pues cuenta Desde que dejé de ser tu acompañante estrella Ay, no sé nada de ti Estoy mejor y mucho te lo debo a ti Aunque ahora mi principal preocupación es Leo Pues sí Oye, pero Pero Busa No vayas a Pues a descuidar tu Tu plan de reconquistar a Sebastián Ay, obvio que no Es que pobre Anda bien achicopalado con eso de De la lana Y pues necesita a alguien así Que ¿Sabes qué? Yo puedo ayudarte para que le eches así Un lazo a mi hermano Tú di vaca y yo mujo O di pez y yo le hago así Pero es que no creo que tengas tiempo Andas muy ocupada con el primo, ¿no? Ay, Fernando es un partidazo, hermanita Y creo que va a ser una pareja muy bonita Oye ¿Te imaginas una boda de los cuatro al mismo tiempo? Ay